El comando de Transmilenio lo creamos desde enero del 2020. Ese era uno de mis grandes compromisos de campaña. El sitio de mayor atraco en Bogotá y de mayor robo en Bogotá era Transmilenio cuando yo llegué a la alcaldía. Donde estaba disparado el robo y el cosquilleo era Transmilenio. Entonces yo desde enero del 2020 creamos ese comando. Ese comando no es nuevo. Y luego, en agosto de ese año, agregamos al comando de policía gestores de convivencia solo de Transmilenio y duplas de la Secretaría de la Mujer. De manera que eso está desde mediados del 2020. Lo hemos ido creciendo para tener más cobertura. ¿Qué es lo adicional que les queríamos contar hoy? Y de hecho les vamos a contar ahora que estemos en nuestro Consejo de Gobierno Chapinero. Más acciones de refuerzo de Transmilenio. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, máquinas para pagar con reciclaje el tiquete de Transmilenio. Ya tenemos máquinas donde usted lleva plástico, lleva botellas. Puede cargar directamente el valor de ese plástico y botella, su tarjeta, tu llave y con eso paga el tiquete. Entonces es una manera de reciclar doble beneficio y también de pagar de manera distinta a Transmilenio. Queríamos contarles también que tenemos un refuerzo adicional de cámaras que estamos conectando y de nuevas estaciones y localidades que estamos cubriendo con el comando de Transmilenio.